¡Qué gusto saludarnos en este martes 3 de febrero del 2015! Ahora le presento el bloque informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 33, que se desplazará rápidamente por el Golfo de México y en el transcurso de este martes ingresará a la región sureste de la República, por lo que se pronostican fuertes lluvias e intensos vientos en Chiapas. Los docentes chiapanecos de educación básica sí serán evaluados en este año, esto de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mientras que el desempeño de los maestros de nivel medio superior será valorado seguramente hasta el próximo año, reveló Josefa López Ruiz de la Daga, delegada en Chiapas de la Secretaría de Educación Pública. México goza de un clima de paz laboral a pesar de las turbulencias en el ámbito financiero internacional, gracias al diálogo tripartito y el compromiso de los sectores de la producción, destacó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Con una mayor infraestructura de salud, en Chiapas se fortalece el acceso a la atención médica de calidad para la población, aseguró el gobernador Manuel Velasco Cuello, al realizar un recorrido de supervisión por la obra del nuevo Hospital General de Yajalón, el cual registra un avance cercano al 90%. Esto fue lo más relevante hasta el momento, si desea conocer más detalles, lo invito a ingresar a www.cuartopoder.mx o seguirnos a través de Twitter en arroba cuartopodermx. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!